¡Yeey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Shin Megami Tensei 3 Nocturn. Y nada, en este capítulo nos toca seguir avanzando por el túnel este de los cataplines, que la verdad es un poco molesto. Bueno, a ver, molesto. No mucho, la verdad, pero eso. Nos aspiro para abajo, tal, y bueno. Pero ahora ya sabemos cuál es el camino, por lo menos en la primera planta. Así que nos dirigiremos hacia allí. Y a ver qué más, a ver si llegamos a Sakusa, creo que era algo así, ¿no? A Sakusa, sí. Bueno, sí. Y a ver qué nos enfrentamos o no, no sé. Si os gusta el vídeo podéis dejar un like y si os apetece os suscribís al canal. Venga, os dejo con el vídeo, hasta ahora. A Sakusa Kusuka. A ver, porque está todo oscuro si yo use una mierda de esas de luz, ¿eh? Que a mí no me engañan. Vale, Baphomet. Valkyria Komouken. Le llamo Komouken o Komouken porque ya... Y tenía potestad, ahí está. Y ahora el camino era... Tenía que bajar por aquí. Eh, déjame. Estos mocos sí que son los más peligrosos. Nosotros no, estos. El Komouken está un poco en la mierda, ¿no? De mana me refiero. Vaya, se ha muerto el moco, tú. Iba a usar un Zanma con el otro, pero no gasto. No gasto. A ver si salen hombres por ellas de esos, que me dan bien de experiencia. Pero sí, sí, de mana... Bueno, es lo que os digo, sacaré... Si se le acaba a alguien, sacaré el potestad. Igual hasta Anu, ahí lo uso. No lo sé. Bueno, también podría usar a Pisaca. Son unos 10 niveles más por debajo, pero tampoco... Vale, había que ir ahí. En este de aquí. Este. Maldito agujero, cabrón. Vale, ahí está el tío guarro este que pega unas hostias como panetones. No quiero gastar mana, pero ¿qué puedo hacer? Si esto suele fallar siempre. Ah, pues mira, la no ha fallado y la he metido buena. Si hago esto, ¿el tío me contraataca o no? Sí. Lo que pasa es que si yo le meto 200 de la golpe, él me mete un golpetazo también muy gordo. Ahora mismo, pues no... Es que veis, con este pegar físico... No quiero gastar mucho mana, pero... Pegando físico no... No quita mucho, tío. Eso al final de que se cure es... Pues bien, ¿eh? Es bien. Puto contraataque, tío. Eso lo hacía también el... ¿Qué está pasando? ¡Toma! ¡Toma otro! ¿Veis las hostias que le he pegado? Bueno, se morirá ya, ¿no? Que me ha reventado con lo del ojo del dragón. Se ha puesto todos los... Esa mierda me ha robado a mí mis acciones y se las ha puesto él o algo así, ¿no? Joder, con el ojo del dragón, tú. Nada, voy a tirar dos objetos. Piedras vitales que tengo. Y avalorios que también tengo un montón. De hecho voy a usar avalorios. A ver si subo un nivel más y me cojo uno de esos para mí. Uno de estos que pegan... Bueno, pues el contraataque es bien. Si me atacan... Físicamente voy a repartir. Vale, ¿esto es nuevo para nosotros? Por aquí no hay nada, ¿no? ¡Uy! Vale, estos son mocos negros. Estos sí que cascan. O sea, son ya de nivel más alto. Así que supongo que voy a usar esto. Y con este esto... ¿Y hago esto? Es que igual ya los puedo jumbar así, ¿eh? Nada. Pero con dos igual sí. Sí. Tampoco voy a gastar tanta, tanta más. Me cago en la madre que lo parió. ¿Cuál es el moco debilitado? Este, ¿no? Sí, sí, sí. No se ha muerto. A ver si va a hacer otra reunión. Me cago en sus... Bueno, ahora sí. Ahora ya está. Puñetazo, agilado y puñetazo y se muere. Bueno, se ha muerto así porque le he metido crítico. Uy, ya subí de nivel. Ya puedo chuparme al tío este. Vale, me tocaba vida, ¿no? Sí. A ver la danza salvaje que hace. Mente. Posibilidad alta de infringir pánico a todos los enemigos. Ah, no es lo que yo creía, tío. Pues no me voy a quitar nada, sinceramente. Me voy a quedar... Prefiero descarga, ¿eh? Esto no me voy a quitar nunca, como me habéis dicho. Evidentemente con esto es muy bueno y con las golpes normales también. Esto me parece muy bueno también si voy a hacer físico. Esto me parece muy bueno. Esto también me parece bueno. Su cunda, hasta que no tenga un bicho con su cunda no me lo voy a quitar. Así que solo sería o descarga o extra de vida. Y no sé. Posibilidad alta de infligir pánico. Es que es alta la posibilidad, ¿eh? Pero ahora mismo no tengo a nadie que tire rayos. Anulación de hielo. Sí, sí, a ver si me curas a todos. Vale, me he envenenado, hija puta. Pues no sé que me agataba ponerme. Me agataba, perdón. Porque... Esa habilidad no la quiero, en el fondo. Lo de aguantar al hielo, tío. Pues debería ponerme este por lo de... He visto en algún lado que es bueno tener lo de anular ataques de luz y de oscuridad que te matan instantáneamente. Pero... Esto me da absorción de maná. Y es que me quita un montón de fuerza. Ayuda vital. Litoíneos que de fuego no me interesan y esto tampoco. Y esto estamos en las mismas. Igual me pongo esto para ver que es ayuda vital. No sé. No sé, no sé. Al final si pillo un sitio donde pueda levear bien, supongo que las subiré todas a tope, pero... A ver, que quería mirar si había algo aquí. No. Vale, ahora... Esperemos que no haya un... Un pozo de esos y a ver por qué lado me la juego. Bueno, da igual. Supongo que voy a investigar a los dos, si bien. Vale, muchos nube y atacan primero. Vaya, me podrían haber pegado a mí. Que me cudo. Pues no voy a gastar... Nada, sinceramente. Voy a ir a golpetazos. Este se cura ahora. Así que vamos bien. Pasamos con este para que este se cure. Vale, el hombre polilla. Hostia, que bloquea a fuego, es verdad. Joder. No sé por qué tiene en la cabeza que era débil a él. ¡Ja, ja, 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 pingüetos! A ver si aguantas esto. ¡Dios! Esto es lo que aguanta, tío. Maldito polilla, cabrón. Vale, este se va curando solo. ¡Uf! ¡No, no! Eso me ha bajado. ¡Oh! Bueno, pues esto no lo aguantarán. Me ha bajado el daño físico, ¿no? Que yo sepa. ¿O no? Este ya se ha notado, eh. Lo que me ha bajado. Ojo, ojo, ojo. Hostia, 1140. Es que ha sido a gusto, eh. ¿Qué habrá ahí abajo? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá allá? Madre mía. Me estoy volviendo loco. Vale, aquí hay una escalera que sube, no que baja. Me he separado de mi grupo. Por aquí hay cuatro Oni que parecían los Mantra, dan miedo. El de los Oni saldrás y derrotas a los otros tres, pero da mucho miedo. No sé si te has enterado, pero tengo miedo. ¿Entonces es por aquí? O por aquí voy a un Oni. Eh, eh, ahí hay algo chungo, eh. Bueno, eso me ha quitado vida, pero he podido pasar. ¿Y ahora dónde estoy, tío? ¿Serán cabrones? ¡Uh! Otra menos mana gaste, mejor. Vale, ¿qué hay algo para guardar? No me da buena vibración esto, pues. ¿Me he acertado el camino y me he dejado otros caminos por ahí? ¿O habrá acertado el camino para un Oni? Por cierto, ahora no me aparece el tío que quiero meter en el equipo, pero bueno. ¡Hombre! Amigo, estás solo, ¿eh? No voy a combatir el error de tirarte fuego. ¡Dios! Aguanto los cuatro capes, ¿eh? Bueno, ya sabemos que era nivel 42, o sea, es un nivel alto. Por aquí, por aquí, por aquí. Creo que aquí es un... Ahí va a haber un Oni, ¿no? Voy a ir a tope. Esto sí, cállate, que por aquí hay más cosas. Sientes un poder terrilio tras la puerta. ¡Y me has sacado! ¡Ah, amigo! Igual esta es la puerta final y tengo que buscar a los Onis. Vale, vale. ¡Uh! Dos hombres polilla, ¿eh? ¡Ah! Y estos son débiles al fuego, pero estos... Pero este no. O sea, a ver, los hombres polilla, ¿no? Bueno, vamos metiéndoles así a estos, nos los quitamos de encima. ¡Ah! Y a estos... ¡Bobo! Bueno, con este nada. A golpes. No quiero que se quite más vida. Eso te ha dolido, ¿eh, amigo? Medicina. Bueno. Menos de una piedra, ¿no? ¡Oye! Vale, vale. Ahí está el amiguete. El cual quiero para mí. ¡Ah! ¡Ah! No sé si me lo cargo de una. Yo creo que no. ¡Qué cabrón! Nos va a reventar, ¿no? Tengo que matar al Moco, tío. ¡Ah! 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 Es que esto le da a todos. Vale, vale, se ha muerto. ¡Ah! 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 ¿Qué narices? ¿Quieres quemar una a ti? Sí. Hostia, 700, tú. Ya no piden... ¿Pero cómo que te estoy cabreando? Es que eso no lo entiendo. No estás mal, pero no pienso arriesgar mi vida. Me queda mucho que hacer. Coge esto y cállate ya. Bueno, al final acabará viniendo alguno. Así que... ¿Y esta puerta, qué? Vaya, qué graciosos. Y por aquí supongo que llegará al mismo lado. Sí. Y por aquí que me diga la jugada. ¡Hala, hala, 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 hala! Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Los dos hacen reunión, así que... ¿Este era que pienso un moco negro también me podría llevar? En el fondo no lo quiero. Vale, magia... Recluta del alma. Invita a un demonio a unirse en nombre de Odín. ¡Hala, hala, 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 hala! Esto no lo uso, pero... Es que esto en el fondo, ¿no? Bueno, venga. El nombre de Odín. ¿Qué estoy aquí haciendo aquí pegado a la pared? ¿Qué estoy haciendo aquí pegado a la pared? No puedo... Usarla aquí. ¡Eh, eh, amigo! Yo amigo, yo amigo. Este tiene que ser para mí. Ha venido solo. Le cabreo. No sabe qué hacer. También, si puede, que no te dé una paliza. Solo puede. Toma más. Todo guay. Ahora, ven para aquí, anda. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Me he dejado un montón de cosas por ahí. Oye, otro de estos. Voy a daría uno de estos. A todo esto. Bueno, no sé por qué miro sus estadísticas, porque ya las sabemos. Muchísimo ataque y muchísima vida. Tiene frenesí y lumitona. Luego aprende regateo. Y sabemos que también aprende concentración. Tiene muchísimo ataque. Ilumina las zonas... ¡Uh! ¡Papá! Yo tengo que gastar bolas de luz. A ver, ¿hemos llegado al sitio donde teníamos que llegar? ¿O no? Pero me falta un montón de cosas por investigar ahí atrás, tú. Y no me enfrenta a ningún Oni. No es normal esto, ¿no? Putos hombres polilla, hijos de puta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! Me han dado duro, ¿eh? Me lo cargaré con un ataque normal. ¿Concentrado? Sí. Pero de este ya no lo sé. Sí, también. Y encima se ha curado un huevo. Oh, se ha quedado cuatro Baphomet. A ver, si no, luego volveré a por los Onis, si no, ¿eh? Pero me gustaría encontrar un sitio para curarme y guardar. Y entonces ya poder volver. Hostia, espérate, que también puedo dejar entrar por ese otro lado. A ver este tío que me dice. ¿Vienes de Kibukuro? ¿Te han atacado algún Oni? A mí no, por suerte. A mí tampoco. Yo es que no sé ni qué Onis habláis. Me he pasado tan feliz. ¡Ja! ¡Bubu! Misma estrategia que antes. Bueno, ahora que he estado... con el crítico... más fácil va a caer. ¡Pumá! ¡Cómo te esquivo la mirada a Bill! Vale, sube Baphomet y creo que Koumouken... No, se queda 27, tío. Vitalidad. Mirada a Bill. ¿Qué es lo que me estaba haciendo el tío ese? A ver ahora qué aprende este. Maraglion. ¿Perdona? Esto no puede funcionar. O sea, me refiero... No puede ser muy... común que dé. Eso está cerrado. Y por ahí también está cerrado. Ah, pues espérate que igual sí que me he metido bien, ¿eh? A ver, por ahí puedo subir. ¿Pero y por aquí a dónde llego? Es que estoy rayadísimo. Me he dejado un montón de cosas por ahí. Eh, amigo... Ya sabes lo que te toca. Claro, es que ves de aquí a dónde llego ahora. ¡Hola, hombre, espolilla! ¡Venga, hombre! Y no les puedo tirar fuego. Bueno, este me lo cargo ya, por si acaso. A ver si va a empezar a hacer reuniones y cosas raras. Es que ya casca, ¿eh? Vale, 187. Sí, la concentración solo funciona en uno. ¿Y esto, por ejemplo, o qué? Yo si se lo tiro a este de aquí... Qué pena. Claro, esto no funciona con esto. Si no, sería la hostia. ¡Oh! Creía que lo mataba. Uf, mando buenas, ¿eh? Sí, ¿por qué no se muere? Estoy dando una cantidad de hostias que no... No lo quieres más. Pues creo que le voy a dar una agilidad. A ver, ayuda vital. ¿Qué es esto? Recomendación no de los PS tras el combate. Debe estar en el grupo. Ah, pues esto me viene bien, ¿no? Me voy a quitar esto. Vale, agilidad. Aumento de vida. Aumento de vida. Joder. Joder. Está muy bien, ¿no? Vale, a ver. Más magatamas. ¿Qué habilidades voy aprendiendo? Extra de mana. Es que en el fondo no me viene bien. Díaz, no la quiero. Estoy por ponerme esto solo por... Por subirla a tope. A ver qué me da después de antielectricidad. Vamos allá. Vamos a ir chupando de esta... De la de oscuridad, anda. ¿Cuánto le quedaba a Valkiria por subir de nivel? Ya, le queda bastante. Va a tener que ir así porque no quiero... Darles gotas de chakra. Sé que no es bueno porque no van a subir de nivel, pero bueno. No sé ni a dónde estoy yendo. Aquí hay zonas pochas y aquí hay zonas pochas. ¿Cuánto vida quita estos? No quita vida, ¿no? O sea, no quita mucha. Es asumible. ¡Vaya! ¡Hostia! ¿No tengo una mierda de estas de no sé qué del daño del suelo? Ahora que me para pensar. Era algo así, ¿no? Esto. ¿En qué fase estoy? Vale, era cierto. Entonces es ahora el momento. No sé si he bajado o sube, pero da igual. ¡Hasta luego! A ver, quiero matar a los Onis. Vaya, muchos mocos. Y ahora yo no tengo nada para hacerles. Así, bueno. ¡Miento! Tengo muchas cosas para hacerles. Que estas cosas no las uso. ¿Dónde está la de rayo? Esto. Tomad, bobos. Hostia, claro. Ahora que me para pensar. No tengo magia. Tendría que haber hecho el Zanma ese con este. Con esto no le voy a quitar un cagao. No le he dado a él, tío. Bueno, déjame. Buenos guantazos. Pega, ¿eh? Cuatro de vida me he curado. ¡Eh! Esto es un bichajo, ¿eh? Buah, no sé cómo son de duros. Pero igual saco al... Sí, sí, lo voy a hacer. Voy a sacar el grupo principal. No me fío. Les chutaré gotas y ya está. Ahí va tú, que lo he hecho mal. Que me he confundido. Bueno, aunque podría quedarme al otro, ¿eh? Ya que pega. Es que no tiene habilidades. Si tuviera habilidades me lo quedaba. Concentración y así. Tú, batido de proteínas, dame... Dame magia. ¡Ja! Perfecto. Bueno, así deberíamos poder, ¿no? Contra este. ¿Este es el Oni gordo? O sea... No sé, no tiene el aspecto de los Onis normales. ¡Yi-ha! Soy Fuki. Debes tener mucho tiempo libre para haber llegado hasta aquí. Dame dinero y te presentaré unas muchachas que están buenísimas. Hostia, me ha convencido en el fondo. Hostia. ¿Qué? Si le digo me parece bien, ¿qué pasa? Es que no lo entiendo esto. O sea, no hace falta pegarme. Dame dinero. ¿Cuánto dinero? Nada, quiero darte dinero. Lo siento, no me hagas daño, por favor. Venga, te lo suplico. Ah, sí, claro. Bueno, aquí lo de siempre, por si acaso. Le metemos con esto. Nosotros lo tenemos es esto. Pues ataque mágico. A ver, esto no le va a entrar ni de coña, ¿no? A ver, voy a probar si es débil al fuego o le mete bien el fuego. Igual sí que hago uno de esos de esto. Vale, le entra al fuego. Vale, eso es como el ojo del dragón, ¿no? Este no le he quitado nada. Buah, va a ser... Va a ser... Resistente como los sonis al físico, ¿no? Pues entonces sí que voy a hacer esto. Cúrate, cúrate, que no me fío. Me he hecho otro de estos y ya empiezo a cascarle. Que si no, me quedo sin mana. Bueno, me ha dado, pero bueno. Toma, tonto. A ver, aguantará todo lo que quiera el físico. Que al final las hostias le van a entrar. Esto no le quiero tirar porque... Me da a mí que él aguanta esto. ¿Lo ha tirado? ¿No? Igual no, pero si me la juego y sí. ¿Sí? Tampoco he muestrado tanto mi daño, ¿no? Bueno. No quiero perder vida. No, ya le pega, ya. ¿Y esto, tío? Es que si se combinara... Bueno, sí se ha combinado, sí. La pega buena. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Estás recibiendo a gusto, eh. Si me matas estarás cometiendo un gran error. ¿Lo entiendes? ¿Por qué? Vale, ahora usa ojo del dragón, que no es ojo de la bestia. Y se da cuatro de esas, tío. ¿Por qué estaré cometiendo un gran esto, amigo? ¿Me lo puedes decir? Bueno, usa traerlo de los cuatro. Se cheta. Se vuelve a chetar. Más vale que el esquivado, porque eso no sé ni lo que me hubiera hecho. Bueno, con esto ya no tengo magia. Debería retirarlo, ¿no? No, porque entonces se chupa la experiencia a otro. Adiós. No, no puedo morir y soy demasiado importante. No sé quién eres, la verdad. Pues me he zumbado a uno de estos, ¿no? Es que no pueden hacer nadie, nada. A ver, Valkiria por lo menos casca, pero... Pues si es que ese alubutico este hace lo mismo que Valkiria. Nada, voy a dejarlo así. Pues ya nos hemos cargado a un Oni. No sé si será el líder, ¿no? Porque supongo que el líder será el que está en la puerta esa metido, ¿no? Y voy a buscar a los demás. Pero primero quiero salir de aquí. Necesito recuperarme y guardar. No quiero un capítulo gigante. Joder, no tengo mana para quitarle eso, tío. Bueno, lo ha metido crítico, oiga. No está nada mal. Nada, lo de pegarle, lo de curar pegando al final es bien. Porque se nota... Se nota bastante. O sea, al final te ahorras bastante curación. Pues voy a salir y voy a volver a entrar luego. Otro día. O sea, otro día, eh... Cuando me cure y eso. La oscuridad se ha tragado la luz. Los pies se atrecen suavemente. Muy bien, me parece todo. Vale, queda al norte. Allá no hay nada, ¿no? Sí, sí que hay, sí. No, no hay, no. Sí, claro. Podría guardar en la zona del principio del... Del túnel este, pero no quiero. Hostia, ahí hay como una cosa y hay muchas mierdas, tú. Es que si se pudiera guardar aquí... Pero no se puede. Vaya, este es un amigo mío, eh. Bueno, tenía mucho daño físico. Tampoco, poco, eh, pero... Sí, sí, tú curate, tú curate. Vale, al norte, ha dicho. El norte es por ahí, ¿no? Pero... Veo muchos edificios que puedo... Pero aquí supongo que no podré pasar. Pues sí, no me queda otra que entrar aquí. No tengo ni ganas de aguantaros. Vale, esto se sacusa. Llego como un hinchado, eh. Ey. En realidad se acusa a la ciudad de los maniquís. Ah, qué bien suena. Ya no somos los esclavos de antes. Somos libres. Nada, puede hacernos daño ya. Los mantra nos dan igual. Y ahora voy yo y le meto un bufetón y toma daño. Pues no. Porque yo no soy así. Pero podría hacerlo. Si quisiera. Vale, ya tengo a los titulares. Sí. Mira lo que cabrón. Bueno, pero ahora voy a comprar esta. Pues no, ahora mismo yo creo que no quiero nada más. Bueno, igual gotas de chakra, pero no tienes, así que... Bueno, pues muy bien. No sé cuántos tengo ya. ¿Dónde están los pales? Aquí, cinco. Calla, niño. Ya me podría hacer el que quería hacerme, ¿no? Ah, bueno, si el que quería hacerme era este. Que creo que era con Nue y con Pisaca. Ahí está. Bueno, pues esperar un nivel más me haré... No, porque con Kelpie, ¿quién quiere hacerme yo? Están. No, porque potestad tampoco lo puedo usar. Esa es la de antes. Esta ya lo sabemos. Legión vuelve aquí. Sudama. Soy como que chacoal. No sé ninguno que me motive con este, la verdad. No. ¿Y tú, puto Flammies, qué? Si no, podría hacerme una virtud... Con potestad y Flammies. Y entonces a Kelpie, ¿con qué lo uso? Con Salud Chico y me hago un O-Gro-Gro-Gro-Gro-Gro-Gro-Gro-Gro-Gro. O un Sucubo. Este es bastante equilibrado, pero... Rápido, pero no sé. No me acaba de convencer. Pues que para eso lo hago con este. Y me quedo a este para mí. Que es bastante decente. No sé, algo así haré. Algo así haré. No sé. ¡Hombre! Sí, pero yo voy a volver allá. Pues si no te has guiado, cabrón. Has venido solo. No sé yo si eres un humano o no cualquiera. ¿Qué? Sí, sí. Este es un lugar de la Asakusa. Pero... Es un lugar de la Asakusa. 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 Estos japoneses son la hostia porque, por ejemplo, Nightmare System... En japonés también se podría decir pesadilla y... ¿No? O sea, no sé. ¿Por qué dicen Nightmare System en inglés? Es que les encanta. Esas cosas como en Bleach espada, ¿no? Y eso. ¡Spada! En fin. Sistema pesadilla. Pues tiene que tener sistema y pesadilla también su palabra japonesa. Pero bueno. Les gusta más Nightmare System. A ver, yo he venido a guardar. No hablar contigo, cara huevo. Eso va a empezar. Y de todas maneras, no sé qué se piensa que va este tío que voy a hacer. Porque voy a volver al túnel ese a cargarme a los Onis esos. Así que ya lo sabéis. Aunque en este capítulo pondré en la... En la miniatura hemos llegado a Sakuza, no sé qué tal. En el siguiente lo más probable es que sea cargarnos a los Onis cara huevos. Porque ya os digo que me los quiero cargar. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Y pues lo dicho. En el siguiente volveremos por ahí. Venga, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.